Música ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Justamente hoy en el marco de la celebración de nuestros 200 años de vida independiente nuestros jóvenes con discapacidad se aúnen a esta importante conmemoración soy Enrique Bustos y los invito a ver esta interesante nota Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Corina! Pueblo Libre es un distrito histórico que guarda muchísima riqueza arquitectónica, muchísima riqueza cultural y eso es también lo que tratamos de transmitir a través de nuestros talleres y a través de nuestra presencia como municipalidad y como MAPEP a nuestros jóvenes Los chicos asumen muy bien sus papeles, o sea, asimilan sus papeles muy bien a uno y ellos hacen lo que se les pide entonces no tienen esa analogía, no, que voy a hacer poquito, que voy a hacer mucho no, todos los chicos del taller son impresionantes en realidad el regalo me lo llevo yo porque ellos poco a poco van saliendo y poco a poco se van esforzando para él el teatro es su vida, para él el teatro es lo que él más anhela, o sea, representar o sea, no es primera vez que hace un teatro, o sea, una obra por decir entonces con el profesor Luis ya han hecho varias obras y todo y eso lo toma muy en serio porque me gusta el actor principal del MAPEP por el libre, me gusta el ensayo participo en yoga, en danza, en gimnasia rítmica y baile moderno he aprendido a estacionizar a ser amigos gracias al teatro de MAPEP de Pueblo Libre toda la familia estamos muy orgullosa de ella la municipalidad la ha premiado, a nosotros también como padres los chicos tienen un mensaje, tienen algo que darnos a entender y aceptar la vida como a ellos se les ha presentado y son unos chicos hermosos, bellos, no hay barreras para ellos con CONADIS hemos trabajado de manera muy articulada nos comunicamos mucho con ellos, coordinamos, también hemos recibido apoyo con la entrega, por ejemplo, de alimentos, de canastas para hacer llegar a la población con discapacidad ¡Feliz fiesta parte! un agradecimiento enorme a la municipalidad de Pueblo Libre a su oficina municipal de atención a la persona con discapacidad la OMAPEP por hacer que nuestros jóvenes con discapacidad participen en esta importante fecha conmemorativa esto ha sido todo por hoy nos esperamos en una nueva edición de reportaje CONADIS BICENTENARIO DEL PERÚ BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 Gobierno DEL PERÚ SI SI Gracias.